hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios en nuestro canal de acuerdo bueno este vídeo es a raíz de un comentario que me han hecho por el tema del vídeo que publiqué del motor de microondas lo del tema del giro lo podéis ver lo estáis viendo por aquí de todas maneras por aquí dejaré la tarjetita o en la descripción la dejo para que lo veáis vale pero bueno vamos a hacer lo mismo el mismo sistema nos pregunta si se pueden hacer con un motor de 21 voltios yo en este caso no tengo de 21 voltios pero en este caso es de 30 voltios que lo puse yo ahí ya que se le había ido la etiqueta y lo puse yo ahí pero bueno veis el transformador y tal y bueno este vídeo también lo dejaré por aquí por la tarjetita y si no en la descripción de este vídeo lo dejo para que lo veáis pero vamos a hacer la prueba con este vale va a ser un vídeo corto porque solamente para ver si da el mismo resultado con un motor de en este caso no es de 21 voltios pero es de 30 digo yo que de 21 voltios no le proba con uno de 21 pero digo yo que será lo mismo entonces bueno le vamos a enchufar le vamos a poner esto para que se vea ahí bueno y para que se vea mejor le voy a poner aquí una pinza y lo que vamos a hacer lo siguiente en el vídeo anterior bueno pues había un tope ahí bueno yo lo único que voy a hacer va a ser poner el dedo y ahí lo tenemos funciona igual vale pongo aquí otra vez el dedo como tope y gira para el otro lado vale entonces con uno de 30 voltios se puede hacer digo yo que con uno de 21 también se podrá hacer porque prácticamente lleva el mismo sistema lo único que lo que baja es el tema de la entrada de voltaje entonces bueno pues ahí lo tenemos que esto para proyectos pues puede valer bien para un vaivén veis tengo aquí el dedo se encuentra con el tope y lo que hace ir al en el sentido contrario se encuentra el obstáculo ahí pues gira para el otro lado vale bueno pues nada eso era todo espero que se hayan resuelto las dudas sobre esa pregunta en el comentario y nada si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao